El trabajo a realizar por lo pronto en la Escuela Primaria 1 es el retiro de un piso de pinotea en un aula que tiene aproximadamente entre 60 y 80 centímetros de semisótano. Lo que se va a hacer, como se presenta un estado de deterioro que generaba problemas con los chicos en clase, la idea de la obra es retirar el piso de pinotea, hacer un cimiento de hormigón en unas mamposterías que permitirían el apoyo de una loza cerámica. Sobre la loza se construye todo el trabajo técnico normal que es un contrapiso, una carpeta y un piso nuevo. Eso es el trabajo para realizar. Bueno, se llamó a concurso de precios, ¿no es cierto?, cotizamos y bueno, nos han adjudicado esta obra que la idea es hacerla lo antes posible, cosa que cuando comiencen las clases esté todo ya terminado y así evitar que los chicos estén en la obra que es peligroso. Gracias por todo. Es un edificio que tiene muchos años, que comenzó a utilizarse en el año 1908 y por ende todos los arreglos que hay que hacer son difíciles y son costosos, así que todos los avances que se puedan hacer en el edificio son importantísimos. Entre ellos incluyendo también una obra que se hizo el año pasado con el Consejo de Municipio que fue todo el cambio de la instalación eléctrica que es más que importante en beneficio de la seguridad de todos, pero también para que el edificio tenga las condiciones que necesita. Nosotros venimos trabajando, como bien lo decía el director, es un edificio de muchos años, en 1908 se tiene 110 años y constantemente necesita el mantenimiento, son edificios muy grandes, tareas que a veces son complejas de realizar y mucho más complejas son cuando están los chicos adentro estudiando. Así que en épocas de verano, donde no hay concurrencia de niños, empezamos con esta obra importante, son ahora por 326.000 pesos que vienen a sumarse a los trabajos de reparación y mantenimiento, incluso de la cornisa del patio que se había hecho en el año 2018, aparte de lo eléctrico, y seguramente faltarán muchas cosas más, pero bueno, un poco es llevarle tranquilidad a los padres y a la comunidad educativa de esta escuela que es tan numerosa, de decirles que tanto el Consejo Escolar como el resto de las áreas municipales trabajan y piensan en la seguridad y en el bienestar de los niños. Entonces estamos muy felices de hoy, en enero, donde mucha gente está de vacaciones, nosotros decimos que Chacabuco no se toma vacaciones porque necesita de mucho trabajo para seguir poniendo en valor, en este caso, edificios como este, que son parte, aparte de ser parte de la institución educativa, son patrimonio cultural de nuestra ciudad. Así que agradecerle a todos los quienes presentaron el proyecto, a la cooperadora que verdaderamente nos planteó, me acuerdo de una reunión que habíamos hecho acá, y nos habían planteado la necesidad. Y como nosotros decimos, cuando hacemos una reunión, aparte de escuchar, nos llevamos la problemática y tratamos de dar la respuesta. Y agradecer a Obra Pública, en el nombre del secretario Omar Echeverría, que por problemas de trabajo no pudo estar presente, pero que ha hecho, junto con Patricia, el seguimiento de esta obra. Así que muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.